Bueno, Fermín, ¿qué balance haces del primer partido de temporada? Pues bueno, un poco lo de siempre, que mereces más, pero si no materializas las ocasiones que tienes, pues al final te llegan ellos una y te la enchupan y bueno, pues toda la vida, en segunda B. Sí, bueno, ellos han tenido una clara al principio, la del palo, y luego nosotros hemos tenido ahí una bastante clara con Mario, alguna aproximación más también, pero tenemos que hacer algo más de daño yo creo. Y luego, bueno, el resultado justo, pues no sé, quizás lo más justo hubiera sido un empate. Bueno, Eki, ¿qué sensaciones, qué balance haces del primer partido de Liga? Bueno, el primer partido siempre es complicado, ¿no? Es, bueno, el primer partido después de la pretemporada, veníamos con muchas ganas de sacar los tres puntos, y bueno, ha sido un partido complicado, la Peña, la verdad, que ha jugado muy bien, y bueno, hoy lo importante era coger unas necesidades y sobre todo, y ganar, ¿no? Y bueno, lo hemos conseguido, ha sido un partido serio, y al final, bueno, con el gol de Jorge, pues nos hemos llevado los tres puntos, que es lo que queríamos. Sí, yo creo que es lo que ha hecho la diferencia el partido, ¿no? El gol de Jorge, nosotros la que hemos tenido, hemos acertado, y ellos, bueno, han tenido alguna y no han podido meter, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un partido igualado, ellos, la verdad, que la primera parte nos han apretado, han jugado, han jugado bien, y bueno, yo creo que a raíz del partido hemos ido un poco madurando, hemos estado, estar serios, y bueno, al final ha venido el gol de Jorge, que nos da los tres puntos, ¿no? Bueno, ha entrado bien, ha entrado fresco, y nos ha dado, nos ha dado mucho Mikel hoy, ¿no? Entonces, bueno, se ha podido notar eso, físicamente yo creo que hemos preparado bien el partido, llegábamos bien, y bueno, nosotros hemos hecho nuestro partido, intentar estar serios, y la que teníamos intentar meter, así ha sido, Jorge, pues en ese sentido marca la diferencia, y bueno, nos vamos con los tres puntos con ese gol de Jorge. Bueno, primer partido, venía de, bueno, de estar a gusto en la pretemporada, de sentirme, bueno, cogiendo poco a poco el ritmo, el físico, y hoy, bueno, el primer partido se ha notado un poco que, bueno, un poco falta de cosas, pero bueno, ya iremos cogiendo, hemos hecho un poco de partido de oficina, de estar serios ahí atrás, intentar ayudar al equipo, y bueno, contento sobre todo por la victoria del equipo y por lo colectivo. Pues nada, que haya suerte y 37 jornadas por delante. Eso es, muchas gracias y que vaya muy bien. Vale. Vale.